¿Tú crees que llega un punto en el que se vuelve el físico-culturismo una obsesión? Pues es que, como te digo, es deporte. Me explico, yo pienso que para la salud no hay obsesión. Porque realmente es la salud, es algo natural que tienes que hacer, pues cuidarte. Tal vez, como te digo, muchos dicen, ah, no, pero que el culturismo esto, que no, que los fármacos, no, que esto. Todos los deportes de alto rendimiento, ninguno son sanos, pues, ninguno. Todos te van a llevar más allá de lo saludable. Entonces, no nomás es el culturismo, pues. Y no nomás el culturismo usa, pues, todos los deportes de alto rendimiento lo hacen. Lo que pasa es que el culturismo, o sea, se ve más, pues. Porque es una hipertrofia de qué impresionante a la vista. Sí, 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 claro. Y porque, como te digo, hoy en día la gente piensa que son dulces. Entonces, en vez de preguntar, llegar preguntando qué como, o sea, yo pregunto qué me tomo, o qué me pongo, o qué esto. Y en realidad no debe ser así, porque, o sea, yo soy atleta, yo puedo usar lo que uso y lo que sea, pues. Pero una persona que realmente no se va a dedicar a eso, no le veo el caso. Pues, o sea, si quiere que lo haga, pero no le veo el caso, pues, ¿por qué? Porque como te digo, no hay un objetivo, entonces no va hacia ningún lado. Cualquier momento tira la toalla y lo que pasó por dentro. Muchos lo hacen, realmente no toman en cuenta los cambios hormonales y de todo que pasa en el cuerpo al momento de estar usando ayudas ergogénicas. Entonces, no sé, o sea, la raza nomás quiere, ya todo es muy estético, es muy plástico, pues ya realmente no quiere esforzarse, pues. Y el culturismo es esforzarte, chingarte, pues, o sea. Y como todos los deportes, no digo que nada más el culturismo, ¿no? Ahorita hay un comentario que he hecho mucho, que es de un video que me encontré de un güey de Shark Tank, que dice que las nuevas generaciones, pues sí, son muy conscientes en lo nuevo que está saliendo, son más conscientes de la ciencia, de los avances que ha habido en la misma, cómo lo pueden aplicar, cómo mejorar su estilo de vida comparado con otras generaciones. Pero el único problema que les ve es que quieren todo en el momento. Exactamente, o sea, ya nadie se quiere esforzar por nada, en absolutamente nada. Y en todos los sectores y en todos los factores de la vida ya nadie quiere un esfuerzo. O sea, pues, me explico, yo pienso, cada quien no, pero yo creo que, pues, así no, para mí no saben las cosas, me explico. Es como si yo fuera y me sentara en el gimnasio y nomás por sentarme me pusiera mamado. Ajá. O sea, ¿qué mérito? A pesar, ¿qué mérito tendría, no? Sí, sí, o sea, ¿dónde está la superación? Pues, me explico. O sea, ni siquiera la escuela, me explico, porque sinceramente hoy en día todo es un papel nada más. Pero realmente, o sea, nadie quiere ayudar con lo que está estudiando o realmente nadie quiere ser lo que está estudiando. Pues, simplemente es un papel, simplemente es dinero, pues. Sí, en ese sentido. Y se vale, ¿no? Se vale, se vale. No, no hay problema, pero, pero si, si es el área de salud, no, no, no creo que tenga que ser así. Sí, pues, no puedes decir, no quiero ayudar. Exactamente. Porque vas directamente ligado a eso. Sí, sí, o sea, te es... Yo creo que en todas las profesiones también podrías verle el, 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 ¿sabes? El objetivo final. ¿Por qué estás haciendo eso? Claro, es que, es que todo, todo tiene un sentido. Pues, todo lleva a algo, pues, a veces decimos que no. Pero, realmente, todo lleva un sentido y todo es por algo. Pues, no lo hacemos las cosas nomás porque sí. Ajá. O de manera indirecta. Así es. Tienes, algo, algo sucede con lo que tú haces en el mundo que tú no ves a lo mejor. Tiene eco, tiene reacción, pues, es, es de ley esa madre.